El Sevilla se clasificó para los cuartos de final de la Copa del Rey a pesar de perder 0-1 ante el Atleti Club en la ida, o mejor dicho en la vuelta, en la ida había perdido el conjunto hiloaino 1-3, hizo bueno el Sevilla ese 1-3 del primer partido. Un encuentro el de vuelta animado desde el primer minuto con ocasiones para Ben Yeder primero y ahora para Guruceta de cabeza. El delantero acabaría siendo el héroe de su equipo por la victoria, no obviamente por la clasificación, pero sobre todo por el golazo que metió antes de ese 0-1 lo intentó de varias maneras el conjunto andaluz. Está muy clara por ejemplo de Munira, centro de Aleix Vidal, Promes con Ben Yeder y vean la que tiene muy clara en la segunda mitad, Pablo Sarabia que acababa de entrar al terreno de juego. El bloqueo de Valenciaga que acaba enviando el balón directamente a la valla publicitaria y como decíamos el único gol del partido lo marcaría de esta manera Guruceta para meter la pelota por la escuadra y poner el que ya sería definitivo 0-1. Pondría el Athletic Club algo nervioso al Sevilla con este gol aunque le faltaban dos más, ya no lograría anotar aunque tendría alguna oportunidad. Al final ganó el Athletic Club, pasó el Sevilla, Sevilla 0-1. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!